Hola amigos del show de la familia, nos encontramos en el centro de Chihuahua, nos han dicho que hay dos jóvenes que se dedican a hacer magia urbana, vamos a ver si los encontramos, acompáñenme. Bueno miren, allá se ven dos jóvenes manejando cartas muy expertos, muy impresionantes, vamos a ver si son ellos. Hola muchachos, buenas tardes. A ver, ando buscando a dos magos que hacen magia en la calle, quiero saber si son ustedes de pura casualidad. Pues no hay nada más con cartas, yo creo que sí. ¿Sí? Ah, ok. Entonces miren, yo vengo aquí a retarlos, primero porque yo soy muy incrédula, me han dicho que hacen trucos muy suaves, pero vengo a retarlos a ver si me impresionan. Primero que nada, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Jorge Chávez. Jorge, ¿y tú? Mauricio Mendoza. Mauricio Mendoza, muy bien Mauricio y Jorge. Ese es el reto que les vengo a poner, que me impresionen así totalmente, que yo quede con los ojos cuadrados y que impresionen a nuestros amigos del show de la familia, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ¿quién va a empezar primero? Vamos a tomar esta carta, ¿sí? ¿Si la puede ver la cámara? Es el rey, se llama rey de espadas, ¿ok? Entonces yo necesito que tú pongas tu mano así. Lo voy a poner aquí. Ya está aquí. Para que no haces la huele el aire. Ah, muy bien. Entonces, voy a agarrar ahora esta carta. Se la ve la cámara, el 3 de corazones. ¿Sí? Voy a agarrar el 3 de corazones y voy a hacer esto lentamente. Y ya, está bien. Ahora yo tengo el rey de espadas. ¿Y yo? Bueno, no me va a ver tan fácil. Sí me impresioné, pero necesito que me muestren más trucos. ¡Guau! No sé si estuvo suave. No, yo necesito que me dices. A ver, Mauricio. Espérame. Un arroba. Uy, sí estuvo medio impresionante. A ver, algo más, algo más. Te voy a poner la carta. ¿La veo? Sí. Enseñale la cámara. ¿Listo? Muy bien. ¿Ya? Sí, listo. ¿Dónde me detengo? ¡Alto! Ahí. ¿Te la aprendiste bien? Sí. Sí. Voy a ver si puedo lograr que tu carta suba desde en medio donde la pusiste. Hasta más arriba, ¿ok? Ok. ¿Esa es tu carta A? No, no es mi carta esa. No. ¿Segura? ¿Segura? ¿Esa es? ¡Guau! Pero pues estaba mero en centro. Esa es parte de la magia. Es parte de la magia. ¿Y nos vas a decir trucos o algo así? ¿O no nos vas a descubrir ningún secreto? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Ok, creo que eso es un no muy disimulado, ¿eh? A ver, Jorge, sigues tú de impresionarme. Necesito que me enseñes un nuevo truco, ¿eh? Ok. Necesito que agarres una carta. La que tú quieras. Sí. Ay, se caen. Ok. ¿Listo, amigos? ¿Se la aprendieron? Alto ahí. ¿Sí? Sí. Lo que va a hacer es rebrujar las cartas. ¿Perdón? Voy a rebrujar las cartas nuevas, para que no haya duda de que están acomodadas o algo así. Ok. Entonces, ¿no hay forma de que yo pueda saber cuál fue tu carta? No. Ok. Voy a tomar mis dos cartas que me van a ayudar a encontrarla. ¿Muestran a nuestros amigos del show de la familia? Son dos jokers y son de otro color. Voy a poner una encima y otra debajo de la baraja. Voy a hacer esto. Si pueden ver, hay una carta en medio. ¡Wow! Pues sí, un nuevo truco. Un truco que se acertaron y... Pues sí, la verdad, me quedó sin palabras, ¿eh, muchachos? Mis respetos. Bueno, ahora vamos a hacer esto con la botella. Ok. ¿Traen un peso? ¿Un peso? ¿Alguien que nos ayude? ¿Alguien? ¿Amigos? A ver, se me hace aquí. ¿Me estoy en tu mano? Ay. Nos presume que trae más de un peso, ¿eh? Que trae, bueno. ¿Agarra uno? Sí. Vamos a agarrar uno. Ok. Está la botella. Ajá. Sí. La botella. Ajá. Pues, ve. Bien. 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 ¿Qué hay con la botella? ¿Eh? Está la moneda adentro. Sí, luego, ¿sí se nota? ¿Se distingue? Oye, pero ahora yo quiero ese peso. Pero, ¿sabes qué es lo mejor? Ajá. Cércate. Que está sellada. A ver, cuidado con el agua. No, pues sí, no. No está. ¿Punto mano? Te voy a mojar bastante. Está bien. Muy bien. No está rota ni nada la botella, ¿verdad? Chéqualo. Puedes checarla. Golpearla, lo que quieras. No, y sí, aquí está recién abierta la botella. Amigos. Pueden ver que no está truqueado esto. Para nada. Muy bien, muchachos. Pues, ¿saben qué? Yo creo, yo creo de ahora en adelante en ustedes, la verdad. Pero, los pongo otra vez con otro reto. Vamos a sorprender a más gente que se encuentre aquí en el centro con nosotros. ¿Están de acuerdo? Claro que sí. Vamos a buscar algún... Más víctimas. Alguna víctima. Venga, acompáñenme, vamos. Sí. Ay, ya se me fue Mauricio. Vamos a empezar a ligar contigo. A ver, muchachos. ¿Y por qué empieza este gusto? Hay cuidado con el cable. O sea, este gusto. ¿Por qué se dedican a la magia? Pues, la verdad, yo me quedé muy impresionado al ver a un mago que se llama Chris Angel. Y, este, cuando vi que él podía flotar, no sé si lo hayan visto ustedes, este, yo me quedé muy impresionado con eso. Y, este, yo dije, si él puede hacerlo, pues, yo también creo que puede hacerlo. Entonces, comencé a aprender a partir de ahí. Y tú, Mau, ¿cuál es tu anécdota personal? Yo aprendí a hacer magia por una vez que vi a un amigo, o sea, hizo así un truco sencillo y me gustó. Entonces, yo dije, no, pues, es como que lo más cercano. Uno de pequeño siempre quiere tener superpoderes y esas cosas, ¿no? Una varita mágica. Yo dije, es lo más cercano a tener algún tipo de poder o así. Y, aparte, pues, alentas a la gente. Sí, ¿verdad? Porque la gente ya ahorita, con todo esto, ya ha perdido la capacidad de asombro. De asombrarse. Y nosotros, como que le damos ese plus. ¿Y saben qué, amigos? Sí asombran, estos muchachos son buenos, pero vamos a encontrar alguna persona que se deje hacer algún truco de magia. Vamos a ver. Ok. ¿Quién va a ser nuestra víctima? Vamos a ver a que alguien pase o nosotros llegamos aquí con ellos.